El día de hoy nos encontramos en una acción de articulación con la Registraduría Nacional, acá en el CEDIC, haciendo una jornada masiva de cedulación para personas vulnerables y en riesgo de estar, personas también víctimas del conflicto que necesitan de este documento. Es una acción integral que hacemos entre la Nación y el Distrito para que estas personas puedan identificarse y poder acceder a las diferentes modalidades y convenios que tiene la ciudad para ellos. Un agradecimiento especial para la Registraduría ha sido un actor importante y un gran aliado estratégico para esta población vulnerable. Me siento primero privilegiada porque salí favorecida para algo importante como es el tema de la cedulación. Te traten como una persona del común y te brinden esos servicios desde toda la instancia. Gracias a la Registraduría hoy pude tramitar mi cédula digital. En articulación con la Secretaría Distrital de Integración Social, Subdirección para la Adultez y la oficina JAD, jornadas móviles de atención a personas en condición de vulnerabilidad, fue posible llevar a cabo esta masiva campaña. Somos mujeres y hombres haciendo cosas extraordinarias al servicio de los colombianos. Jornadas móviles de atención a personas en condición de vulnerabilidad. Garantes de la identificación